Estamos de regreso. Está con nosotros Manuel Márquez, representante jurídico y miembro del Patronato del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, una institución que hace poco ruido, poco alaraca, pero muchísima labor social en León, Guanajuato, hace muchos años. Y qué bueno que sufrieron un incidente en estos días de la Semana Santa con un incendio que afectó a una de sus sedes. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Hemos platicado otras veces con algunos de ustedes, con Giovanna Bataglia, de esta labor que desarrollan con las comunidades indígenas que son migrantes en León, porque hay poca población originaria de aquí, pero que si no fuera por el Centro Loyola, creo que pocos se encargarían de estar atentos a su desarrollo, a sus necesidades. Sí, nosotros en el Patronato de las Casas Loyola empezamos a, bueno, ya tenemos 31 años atendiendo a niños y niñas en situación de alto riesgo. Y por ahí a finales del 95, en el 96 ya estábamos arrancando el proyecto indígena con una guardería. Y pues estamos por cumplir 20 años ahora en julio del arranque formal. Y sí, la situación de los indígenas que vienen a León, muchos de los cuales se van haciendo más esporádicos sus regresos a sus pueblos y se van quedando, es una situación muy complicada porque llegan en situaciones muy desventajosas, con un fuerte rezago en muchas cosas. A veces el idioma incluso, ¿no? A veces el idioma incluso, ya cada vez menos, pero hace 20 años todavía muchos de ellos, sobre todo las mujeres, tenían dificultad para expresarse en español. Luego llegan aquí y ¿dónde se asientan? Pues no hay muchos... Pues sí, vienen a sentarse en la periferia, en lugares muy inadecuados. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en el asentamiento de la estación del ferrocarril, donde por aquella época pues llegamos a contabilizar 40 familias ahí alrededor de las vías del ferrocarril. ¿Y hoy cuántas son? ¿Cómo se encuentra la población indígena de León, Manuel? Pues mira, la contabilidad de la población indígena ha variado mucho. En el último censo cambiaron la metodología y la manera de preguntar y entonces eso ha hecho que se pierda un poco la precisión, pues, de esa actitud. Mucha es población flotante, por ejemplo, los que vienen a las cosechas. Sí, los que vienen a las cosechas se ha incrementado de manera dramática en los últimos años. Pues que la mano de obra local ya no existe tampoco, entonces. Hay poca mano de obra local, pero se requiere también una cierta mano de obra especializada. Y la vocación del campo en el sur del municipio se ha movido mucho al Chile o a algunas hortalizas. Entonces, la demanda de mano de obra ha crecido de manera muy importante. En León y en algunos de los municipios cercanos, nosotros el año pasado estimamos que tal vez 3 mil familias, 3 mil personas indígenas, principalmente mixtecos, vinieron de Guerrero, de los municipios más pobres de Guerrero, de la montaña de Guerrero. Bueno, y ahora platícame, pues, ¿qué pasó con este incendio en un fin de semana, en estos días? Fue el jueves antes de Semana Santa, alrededor de la una de la mañana se presentó este incendio que creció muy rápido en una navecita que tenemos dividida en cuatro partes. Ahí tenemos el taller de carpintería, una bodega de la escuela, tenemos una escuelita ahí multicultural, multilingüe. Estaba la sala de cómputo, perdimos ahí creo que 15 o 18 computadoras. Y un salóncito de preescolar que aparentemente no está tan afectado, pero el resto, pues, quedó consumido totalmente, incluyendo un vehículo, dos vehículos, una camioneta y un automóvil. Y esto ahora, el diagnóstico es que esto fue accidental. Sí, sí, este, el, pues, no había nadie trabajando. ¿Ahí hospedan también familias en esa casa? Sí, en el centro, en el centro indígena es un terreno de ocho mil cuatrocientos metros cuadrados que nos donó el municipio a finales de los años noventas y viven ahí dieciocho, diecinueve familias, ciento veinte o ciento treinta personas. ¿Ellos estaban en el momento del siniestro? Sí, y tuvieron que ser desalojados porque las viviendas están relativamente cerca de la zona y, pues, amenazaba con extenderse. Afortunadamente, los bomberos, Protección Civil llegaron rápidamente y sofocaron el incendio. Bueno, y hay que reponer lo perdido. Están recurriendo que a la solidaridad, al apoyo de quienes tradicionalmente los han apoyado y los nuevos que lleguen. Y los nuevos que lleguen. Sí, estamos haciendo una campaña por ahí en Facebook y vamos a implementar algunas otras medidas. La gente que esté interesada, pues, puede hacerlo a través de una cuenta que tenemos en Banco del Bajío. Puedo darlo. Puedes darla, por favor, y también debe aparecer en Facebook, ¿no? Sí, está por ahí en Facebook. Es la cuenta 0098-8264-80-201, de Banco del Bajío. Sí, si quieres repetir, pero también pueden preguntar una cuenta a nombre del Centro Loyola. Sí, es una cuenta que está a nombre del Centro de Desarrollo Indígena Loyola. 0098-8264-80-201. Donativos en especie, una computadora, algo sería bienvenido también. Pues sí, todo lo que nos puedan ayudar es bienvenido. Se perdió algo de madera que había ahí para trabajar. Se perdieron algunos mesabancos que teníamos como de repuesto. Máquinas de la carpintería. Útiles escolares. Sí, algunas. No había muchas, pero unas tres o cuatro máquinas de carpintería que, pues, ahora va a haber que reponerlas. ¿Las familias regresaron después de que se pasó? Sí, las familias regresaron y afortunadamente, pues, no hubo desgracias personales. Sí, que eso fue importante. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna cuestión que se nos quede? Pues nada, nada más hacer hincapié en que, pues, la situación de nuestros hermanos indígenas sigue siendo muy complicada en la ciudad, que es muy importante que las autoridades vayan implementando políticas públicas porque resulta que cada cambio de administración, muchas cosas que ya llevábamos avanzadas se detienen y hay que volver a empezar. Y estamos empujando como cada trienio a que, pues, se vayan estableciendo algunas políticas públicas que ya puedan permanecer y dar continuidad a los programas. Bueno, pues, ya entran en la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades, pero habría cosas en las que deberían echarle ganas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Manuel Márquez es representante jurídico y miembro integrante del Patronato del Centro de Desarrollo Indígena Loyola. Y, bueno, pues, si puede, si algo le interesa a esta situación de apoyo social, a una parte que es como los marginados de los marginados, los indígenas que viven ya en León y forman parte de esta comunidad, comuníquese o entre en contacto. ¿La página de Facebook se llama igual? Sí, Comunidad Loyola. Muy bien. Muchísimas gracias. Voy a una pausa.